Bueno, mi nombre es Graciela Melgarejo, yo nací en Buenos Aires, tengo 58 años, soy profesora en letras, pero además fundamentalmente ahora soy periodista, trabajo en el Diario La Nación y soy editorialista del Diario La Nación, que es un tema importante porque es la primera mujer que es editorialista en 135 años, ahora 136, 137. Yo conocí a Isidoro Blysten, que fue mi marido durante 23 años. Isidoro Blysten nació en Concordia en 1933 y murió en Buenos Aires en agosto de 2004. Y es, y lo digo no parcialmente, sino objetivamente, es uno de los grandes escritores de la literatura argentina contemporánea, en todo caso uno de los grandes cuentistas. Yo, lo primero que leí de Isidoro fue en la revista Crisis, ustedes recordarán probablemente que fue una revista que tuvo más o menos dos años de vida, que la, la, el editoría, el editor era Federico Bogelius y el editor principal, o el editor en jefe, era Eduardo Galeano. Bueno, en uno de los números yo leí, en realidad me llamó la atención unos dibujos preciosos de Renata Gittelson, que era una gran artista plástica, que ya murió. Y esos dibujos maravillosos, que eran además unos dibujos ligeramente eróticos, acompañaban a tres cuentos cortitos, y digo cortitos porque en realidad eran, pertenecían a una sección del libro El Mago, que se publicó en 1974, que es de Isidoro obviamente, y que es una sección que se llama Cuentos Cortitos Así. Eso fue la primera vez que yo entré en contacto con la obra de Isidoro, o sea, yo conocí a Isidoro por su obra, por sus obras los conoceréis, dice Jesús, así que bien vale el ejemplo, y me pareció maravilloso. Yo dije, ¿qué? ¿Pero qué humor tiene este tipo? ¿Quién es este tipo? Y ahí quedó. Y después, yo trabajaba en esa época en la editorial Capeluz, estaba en el staff que hizo el primer diccionario de Capeluz, el diccionario léxico-gráfico, y una de mis compañeras vivía en San Juan y Boedo, vivía por ahí, y lo había conocido Isidoro. Isidoro en ese momento tenía su famosa librería San Juan y Boedo, que estaba en una galería, estaba en el primer subsuelo de una galería. Y ella consideró que yo tenía que conocerlo, y yo para esa época ya había leído La Salvación, que es el segundo de los libros de Isidoro. Y bueno, ahí fue donde lo conocí, en la galería, en la librería San Juan y Boedo. Bueno, lo primero que escribió Isidoro fue poesía. Sucedió en la lluvia, que se publicó en 1965, que obtuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes, y por eso se pudo publicar en la editorial Stilcograph. O sea que Isidoro se lo conoce por primera vez con el libro publicado, 1965, sucedió en la lluvia, poemas. Ahora, el primer cuento publicado de Isidoro, no es ninguno de los telescarabajos de oro, es, lo tengo justamente a raíz de la muestra que se hizo en la Biblioteca Nacional el año pasado, en el 2006, fue en la revista Hoy en la Cultura, que era una revista importantísima de esa época, el cuento se llamaba Tonini, se publicó en julio de 1964, y fue el primer premio del concurso de cuentos de Hoy en la Cultura. O sea que es impresionante porque Isidoro, Isidoro, digamos, empezó a publicar tarde, relativamente. O sea, si vos pensás que él nació en el 33 y empezó a publicar en el 65, ya han pasado unos cuantos años. En general, los poetas suelen publicar bastante jóvenes, en general. El caso de Isidoro no, porque como él decía, se pasó la vida entretenido en otras cosas, buscando otras cosas, buscando hacer plata, etcétera, etcétera. Hasta que mucho después se dio cuenta de que la literatura era su destino. Después sí, después sí hay una anécdota graciosa que se hizo un concurso de cuentos en la revista El Escarabajo de Oro. Algunos de los jurados eran Dalmiro Sáenz, Marta Lynch, supongo que debía estar Abelardo Castillo, porque era el director de la revista. Y el jurado tenía un problema y era que había tres cuentos para premiar y, digamos, cada jurado se peleaba por uno de los... Porque ese cuento, el que él había elegido, fuera el primer premio. Al final, bueno, lograron ponerse de acuerdo y, más o menos, entre los tres, en general pasa eso en los jurados, ¿no? Cuando no tenés una unanimidad, bueno, al final llega un momento en que negociás y dijeron, bueno, el primer premio va a ser el que se llama El Tío Facundo. El segundo premio, no sé el orden exacto, pero el segundo premio era Los Tarmas y el tercer premio era Víctorcito, el Hombre Oblico. Creo que son esos... ¿Qué es El Tío Facundo? Seguro. Bueno, cuando se entregan los premios, por supuesto, los sobres se abrieron. Cuando se abrieron los sobres, era la misma persona, Isidoro Blystain, que en esa época era Isidoro Blystain, con la I famosa, que después se quitó. Y fue muy gracioso y eso lo recordaba Marta Lynch y Dalmiro Sáenz también, porque subió tres veces. Ahora, realmente, a veces vale la pena esperar, porque era un escritor maduro cuando empezó a publicar cuentos. Realmente. Él dice así, en la contratapa de Cerrado por Melancolía, a lo mejor escribir no sea más que una de las formas de organizar la locura. Este libro no es más que una forma de organización o entendimiento. Para el caso es lo mismo de mi historia personal. El tema de la locura y el tema de organizar la locura es uno de los temas de Isidoro. Y está mezclado con la poesía y con el humor. A mí me gustaría también leer, hablando de eso, sobre el tema de la poesía. A ver, esperate. Ahí está. Esto lo voy a leer también porque vale la pena. Yo amo y respeto mucho la poesía. Sigo viendo todo, absolutamente todo, con los ojos de la poesía. Pero a mí me da mucho miedo la poesía, porque tomado en serio como forma de vivir, es un estado peligroso y latente que conduce a la locura. Y le preguntan, ¿y qué tiene de malo la locura? Y, ¿qué puede conducir al suicidio? Pregunta, ¿la poesía puede llevar al suicidio o la locura lleva a la poesía? Entonces, él contesta, no todos los locos son poetas. Le preguntan, ni todos los poetas son suicidas. Entonces, él contesta, de todos modos pienso que la poesía está por encima de la literatura, que es algo aparte de la literatura. Para mí es una especie de categoría que rige todas las cosas. Envidio a los poetas. De todos los seres humanos prestigio al poeta. Los poetas son un mundo aparte. La poesía es un mundo aparte y yo envidio a los poetas por su coraje. Toda la belleza pasa por lo poético. La belleza de un cuento pasa por lo poético. Yo me conozco y sé que puedo ser tremendamente desaforado. Y era cierto. La poesía es una desmesura. Todo arte lo es. Y acá te contesto un poco, ya me adelanto a lo que me preguntaba sobre el cuento. Pero el cuento contiene. Es un género de maniáticos y relojeros. Un género muy rebelde, pero que obliga a establecer límites. Lo que pasa es que se confunde brevedad con facilidad. Y termina así. Es posible que todos los escritores empiecen deseando escribir poesía y que cuando se dan cuenta de su incapacidad para hacerlo, ensayen el cuento, que es la forma literaria más exigente después de la poesía. ¿Cómo empieza una creación? Es muy difícil de decir porque cada escritor, cada pintor, cada músico te va a dar su propia receta. Eso es seguro. Pero te puedo dar un ejemplo muy concreto porque era el que él contaba. De Victorcito el hombre oblicuo. Que es un cuento maravilloso. Ese sí que es humor puro. Y eso, ese cuento se le ocurrió, la idea se le ocurrió cuando Isidoro era fotógrafo. Digamos, entre las múltiples cosas que hizo para conseguir dinero en la vida, era ser fotógrafo y fotógrafo de plaza. O sea que fotografiaba a los chicos. Aprovechaba por ahí, iba a la plaza, fotografiaba a los chicos y después tomaba la dirección, iba a la casa de los padres y les ofrecía. Les ofrecía sin ningún compromiso, o sea que muchas veces se tenía que guardar las fotos, porque por ahí los padres no querían. Claro que imagínate que esto era los años setenta y pico, o sea que no estaba tan en boga sacar fotografías como ahora, o sea que era, digamos, era una fuente de ingresos. Y una vez fue a una casa muy linda, creo que era en la avenida Callao, y le compraron todas las fotos. Imagínate que él siempre decía que ese importe, lo que significó vender todas esas fotos, se alcanzaba para pagar dos meses de pensión, así que debía ser mucha plata en ese momento. No solamente para él. Entonces salió tan, yo me acuerdo de las palabras que usaba, tan confuso y difuso, que en lugar de tocar el timbre o el botón del ascensor, tocó el timbre de la casa de al lado. O sea, no sé cómo sería el ascensor, debía ser un ascensor jaula, no sé. Bueno, la cuestión es que tocó, y salió una mucama con delantal y con cofia, y le dijo joven, y de ahí nació Víctorcito el hombre oblicuo. O sea, un personaje que es oblicuo, y entonces todo lo hace así, todo lo hace llevado por su oblicuidad. Y la oblicuidad es uno de los temas, porque la mirada de Isidoro, vos podés decir también que es una mirada oblicua. Él siempre dice que no hay una sola realidad o una sola realidad, que siempre hay dos realidades. Y él siempre está mirando esa segunda realidad, que es la que descubre el artista siempre. Dice, ¿Cuándo trabaja un escritor? ¿Cuáles son sus lugares de trabajo, sus horarios, sus formas, sus maneras? Por lo general escribe en noches interminables, en mañanas luminosas, en pensiones malolientes, en salones perfumados, en la inconsciencia de la felicidad, en la lucidez de la desdicha, en la gloria de la salud, en los apremios de la agonía. Escribe en campos de concentración, entre los renglones de un libro, en formularios de telegramas robados del correo, en servilletas de papel, en papeles de hilo, entre sábanas de hilo de Holanda, entre el barro y la muerte, y el aire envenenado de las trincheras, en libros de contabilidad. Es eso, es eso, porque además es cierto, absolutamente cierto, hay montones de ejemplos de escritores que han escrito, Bloch escribió así, en el campo de concentración, por ejemplo, e Isidoro escribía en la parte de atrás de unas facturas, que yo las encontré hace poco, cuando preparando la muestra, y me emocionó profundamente, porque eso aparece en uno de los cuentos, del no me acuerdo cuál es, uno de los cuentos de la felicidad, aparece mencionado el nombre de la empresa, y la razón jurídica, no sé cómo se dice, todo eso, a pesar de que ha escrito sobre el humor hasta decir basta, dice, creo que el humor, como la poesía, no es algo que se explica, Borges dice que sentimos la poesía, como sentimos la cercanía de una mujer, y agrega, hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla, los subrayados que un escritor hace de otro escritor, también muestran por dónde va, o sea que es importante, pero dice así, no conozco ningún gran escritor que no frecuente el humor, que no trate con él, que no ejerza su comercio, aventuro el porqué, el humor en la literatura, como en la vida, deriva de un mismo hecho, conjurar la angustia, exorcizar el dolor, salvarse, entonces viene esta frase, frase famosa, por cierto que realmente ha quedado, el humorismo es la penúltima etapa de la desesperación, el subrayado es mío, y el libro también se llama Anticonferencias, y después opone en algún momento, no los opone, digamos, los complementa, dice así, la poesía descorre el velo de la belleza, el humor desgarra el velo de la estupidez, y el tema de la estupidez humana, es algo que también siempre está en la obra de Isidoro, y la forma de salvarse de la estupidez humana, que te puede llevar a grandes catástrofes, es el humor, porque es lo único que te queda, en el cuento creo que en Mishadur Anari, en algún momento el personaje dice, ¿qué te queda? ¿reírte o suicidarte? ¿reírte? O sea que el humor no es solamente la poesía, si el humor te rescata también del suicidio, evidentemente. En Anticonferencias y cuando éramos felices, él habla del humor y de la poesía, en esos libros dije que el humor se parece a la poesía por su mecanismo, es siempre en esencia una metáfora, establece un misterioso nexo entre dos cosas aparentemente imposibles de comparar, tanto el humor como la poesía encierran en su mecanismo el júbilo del descubrimiento. Pero mientras la poesía descubre, descorre el velo de la belleza, el humor desgarra el velo de la estupidez humana. Y más adelante, en este texto que es Latinoamérica, el humor de los poetas, que fue una conferencia que él dio en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano, unos meses antes de que se inaugurara. Y que después se publicó en el diario La Nación y que obviamente está inédito en libro, todavía, y que quizá, 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 como dice la canción, si los editores lo quieren, se va a publicar para completar la trilogía, que sería Anticonferencias, cuando éramos felices, y este libro que se llamaría Gente de Antes. Entonces, posiblemente, se publique el libro. Pero sigo con el tema de la poesía y el humor. Acá dice también, pero estoy seguro de que siempre la poesía y el humor tendrán en común la transgresión de la realidad. Tanto la poesía como el humor destruyen, destruyen, sin proponérselo, todo lo que en la vida nos resulta insoportable. Y hablando del humor de los poetas, dice, sin embargo, el humor es difícil de encontrar en la poesía de esos mismos poetas, poetas que él citó antes, pero que en realidad habla de todos los poetas. Pareciera ser que la poesía no está hecha para la dulce alegría que entraña el humor. Y, independientemente de eso, en esta conferencia, él rescata el humor de los poetas. Dice, en todos los grandes poetas hay un sustrato de alegría, una ambición de dicha que muchas veces desbarata la tragedia de sus vidas, como una compensación, quizás, o como un tributo. Hablando de la poesía, que puede servir también para esto de la poesía, dice, Creo que un momento poético es un destello en la oscuridad, porque uno no puede pasarse la vida saludando en el ascensor, pagando el monotributo y hablando del riesgo país. La vida son momentos, momentos que son siempre algo para recordar. Y ahí está la literatura y ahí está la poesía. Y el humor que dimana de la ejecución de la poesía. Somos los momentos poéticos que vivimos. Nada más que eso. Él oía, y eso también te habla del sentido del humor de Isidoro, él oía una audición que estaba cuando Radio Municipal era Radio Municipal, digamos que tenía una frecuencia maravillosa que vos la podías oír perfectamente desde cualquier lado. y había un sacerdote jesuita, el padre Marcos Pizzariello, que tenía una audición que se llamaba Tres minutos con usted. Y en esos tres minutos el padre hacía como una especie de sermón. Y a Isidoro lo que le gustaba de eso era el manejo de la lengua que tenía el padre, el reverendo padre Marcos Pizzariello, así se llamaba. Y en algún momento, hablando de no sé qué cosa, él dice La fiera ruge y el ángel canta. E Isidoro dice Bueno, la literatura es eso. Ya está. Dice El otro día dijo una frase hermosa. La frase dice así La fiera ruge y el ángel canta. ¿No es eso la literatura? Para mí la literatura es eso. Un lugar desolado donde si la fiera no ruge el ángel no canta.